Maximiliano Falcón fue consultado sobre la posibilidad de que Arturo Vidal pueda llegar a Colo Colo en un futuro. El charrúa destacó la carrera del King y su mentalidad ganadora. Ante este panorama, el conjunto cacique se ilusiona con la vuelta del Rey Arturo. Saludos Nación Colocolina. Antes de traerte todos los detalles de esta noticia, ya deja tu like, para que sigas recibiendo todas las noticias del cacique. Maximiliano Falcón se ha transformado en uno de los líderes en la defensa de Colo Colo. El uruguayo, desde su llegada, se afirmó y es pieza fija en el esquema de Gustavo Quinteros. Falcón fue claro en exponer por qué quiere a Vidal en el elenco colocolino, donde destacó su trayectoria futbolística y todos los títulos que ha ganado el seleccionado nacional durante toda su carrera deportiva. Es un jugador que se ha mantenido en la elite y ha ganado todo lo que ha jugado, siempre de titular en grandes clubes, comenzó diciendo el defensor del eterno campeón. Si eres un colocolino de corazón y no quieres perderte nada de lo que sucede, quédate con nosotros hasta el final del vídeo y suscríbete al canal ahora, para recibir siempre noticias exclusivas de todo lo que le pasa al cacique. En la misma sintonía, el jugador uruguayo añadió, ha ganado todo lo que ha jugado y ha estado en grandes clubes, entonces lo que nos puede aportar, sacándolo del jugador, ya sería muy importante para nosotros. Tiene ese sentido de permanencia, primero que es del club, y segundo de ganar, ser un ganador, eso se contagia. Además, Maximiliano Falcón aseguró, como futbolista todos sabemos lo que puede dar, coro coro pelea los campeonatos que juega y no solo para nosotros, sino que para todo el club sería muy lindo tenerlo acá, pero dependerá de los dirigentes, de él también, si se da la oportunidad sería muy bueno. Eso sí, detalló que a pesar de todos los beneficios tanto dentro como fuera de la cancha que el campeón de América puede aportar en el Monumental, una posible llegada del King depende totalmente del campeón de América con Chile y de la voluntad de los dirigentes. Después como futbolista puede dar mucho, entonces no solo para nosotros, sino que para todo el club sería muy lindo tenerlo acá, pero depende de los dirigentes y de él, cerró Falcón. ¿Y tú, Colocolino? ¿Qué opinas de una posible llegada de Arturo Vidal al cacique? ¿La aprobación de Falcón ya la obtuvo, y la tuya? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.